Dos menores de edad desaparecieron recientemente, una de ellas en la villa de Etla y la otra en Santa María Zompa. Ambos casos fueron denunciados en la Procuraduría de Justicia. El área de personas no localizadas difundió la fotografía de Margarita Pérez Cruz, de 13 años de edad. Desapareció en el paraje La Resurrección, en Etla. Es de complexión delgada, de 1,45 metros de estatura, tez morena clara y usa el cabello a la altura de los hombros. Italia Lea Quiroza Cebes, de 13 años, también está desaparecida. Fue vista por última vez en Plaza Bella. Mide 1,65 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara, lleva el cabello teñido de rojo. Con información de MVM Televisión.